Yo hablo con Dios. Hay gente que cuando entran en crisis no oran porque dicen, pero es que ¿cómo voy a orar si estoy tan mal? Dicen, pero es que, no seas morón. La Biblia dice que Dios vino para los enfermos, no para los sanos. Así que cuando estás mal, ese es el mejor momento para acercarte a Dios. Así que, no vuelvas a decir eso. Cuando estés mal, 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 es cuando más cerca Dios está de ti. Pero yo estaba malito. Y le pregunté a Dios, así en mi mente, porque yo era el que conducía la reunión. Le dije, Señor, ¿qué hago? Porque es que, Dios, las ganas que tengo es de... Porque mire, hermano, me faltó el respeto delante del mundo. Y entonces el Señor me dijo, bendícelo y termina la reunión. Entonces, yo le dije, varón, Dios te bendiga, Dios te bendiga, te bendigo, hermano, te bendigo. Se termina la reunión, proseguimos con esta agenda en la próxima ocasión. Y me fui para mi casa. Hermano, y yo iba para mi casa como... Bueno, ni te ocupe. El asunto es que me bañé, me acosté, y cuando yo me acosté en aquella cama, yo conocí por primera vez lo que era la amargura. Yo no sabía lo que era la amargura hasta ese día. Yo había predicado de la amargura, había dado estudios bíblicos de la amargura, pero sentir la amargura fue otra cosa. Y yo sentía amargura. Y de momento el Espíritu pone en mi corazón, tírate de la cama, vete de rodillas. Y yo me tiré de la cama y me fui de rodillas. Y yo le dije, Señor, estoy amarcado. Este hombre me ha faltado el respeto, me dijo las cosas que me dijo. Y yo no tengo idea de por qué él me habló así, por qué me dijo de estas cosas que me dijo. Señor, estoy amarcado. ¿Qué hago, Padre? Me sacudo el polvo de mis pies y declaro una maldición sobre mí. Y el Espíritu Santo me dijo, llámalo mañana por la mañana e invítalo a nosar. Si le preguntas al Señor qué hacer, no te espantes. Pero si tú eres de los que crees, encomienda a Jehová tu camino, confía en él y al arano. Por la mañana me despierto y lo primero que pasó cuando abrí los ojos fue, ¡Tin! Rrey la llamada. Agajo el teléfono y lo llamo, ¡Fulano! ¡Eh! Ni siquiera me bendijo, me dijo, ¡Eh! y para que soy bueno así en esta actitud arrogante y yo le dije quiero invitarte a almorzar en serio bueno tendrás tú que venir a mi ciudad tendrás tú que venir a mi ciudad porque yo no pienso ir a donde y me buscas en el trabajo le dije ok así que arranqué para allá llegué al mediodía al trabajo y cuando se montó en el carro me dijo y a donde me vas a llevar a almorzar y yo entre mi donde está el primer cajito de hot dogs que haya para sí porque yo lo que quería era meterle como cuatro hot dogs pero el espíritu pone en mi corazón rey pregunta por el mejor restaurante de esta ciudad vamos a que me va a salir carro también oye cuál es el mejor restaurante que hay por aquí cerca ah pues mira me vas a llevar sí no hay problema vamos entonces me dirigió llegamos al restaurante nos sentamos en la mesa y tan pronto nos sentamos en la mesa yo le decía a Dios Dios mío yo no sé que yo le voy a decir yo no sé que yo le voy a decir pon tú la palabra en mi boca le dije ¿sabes algo bro? anoche yo descubrí que yo te había ofendido porque estoy seguro que tú no me hubieses tratado de la manera en que tú me trataste si yo no te hubiese ofendido el problema es que yo no sé en qué te ofendí y el problema es que no sé cómo pedirte perdón y de qué te tengo que pedir perdón cuando yo termine yo dije oye que lindo me quedó ese pero definitivamente funciona abre tu boca en su nombre y él la va a llenar porque eso eso que salió de mi boca no nació de carne ni de sangre y de momento él empieza a llorar y cuando yo lo veo llorando había una ilusión en aquella mesa tan fuerte que se me salieron las lágrimas también entonces llega el mozo se fue porque vio a esos dos tipos llorando mirándose como al otro y yo entre mí hasta eso tengo que pasar vergüenza pasarle cuenta por gente que no se lo merece ay Dios mío que horrible fue aquella entonces yo le digo a él ¿por qué tú lloras? y él me dijo porque el Espíritu me habló y me dijo que te tenía que decir la verdad y yo dije entre mí o sea que Dios le habla a los pastores carnales wow acabo de descubrir algo bueno si me hablaba a mí entonces yo le dije ¿y cuál es la verdad que te tengo que decir? ¿qué me tienes que decir? y él me dice Rey toda mi vida yo te he envidiado esa es la verdad y yo nunca había querido aceptarlo pero aquí en la mesa el Espíritu Santo me mostró que yo lo que siento contra ti es envidia y yo no lo sabía he sentido toda mi vida que tú siempre te aprovechas que siempre llegas tratas de llegar primero que siempre quieres acaparar el liderazgo que la gente rápido te reconoce a ti antes que a mí y yo he estado siempre antes que tú y sin embargo a ti te reconoces más primero que a mí y primero te dan a ti las oportunidades antes que a mí y a mí eso siempre me ha molestado de ti porque yo pienso que tú eres un acaparador yo me quedé en choque y dije mira sinceramente sinceramente pero el Señor en mi corazón me decía no te justifique ni desexplicaciones pide perdón aunque él esté equivocado y yo cambié la versión y le dije hermano de verdad te pido que me perdone por favor perdóname 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 jamás que hubiese querido ofenderte jamás hubiese querido dañarte perdóname y él me dijo está bien está bien no hay problema te perdón yo le dije dame la oportunidad de estrechar lazos de amistad contigo y él me dijo rey hasta ahí yo te perdono pero amigo too much too hard duele porque después que tú te humillas y después que tú haces algo que no quieres hacer y lo haces solo por amor verdad entonces que él te venga a decir no quiero tu amistad te perdono pero no te no quiero tu amistad cuando nos fuimos y yo lo entregué el Señor usa mi corazón rey ahora en adelante todo el tiempo rodeado 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 eso significa el día de su cumpleaños una tarjeta mía el día de la saludar de abrazos y de afecto etc y a todo esto es duro y a él nadie se ve en el pelo duro y yo ahí detrás de mí y detrás de mí el día de la de la